¡Viva cumbia de escarajo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 La aceptación de la curula en la corporación pública debe realizarse dentro de las 24 horas sin posibilidades de trato. Su decisión de aceptarla o no, esta manifestación podrá hacerse ante la comisión ejecutadora encargada de realizar la declaratoria de elección del cargo, ni nominal, o ante la comisión ejecutadora competente para declarar la corporación espurio. 51 segundo, resolución número 176 del 11 de julio del 2019 del Consejo Nacional Electoral. Declaración de juramento El candidato Bajo la gravedad de juramento declaro no haber participado en consultas internas de otro partido que cumplo con las calidades y los requisitos para el cargo con estos impulsos causales de inhabilidad y o incompatibilidades consagradas en la Constitución o la ley, por lo que acepto la candidatura para el cargo de sustitución y periódica. ¿Están notificados? ¿Pío? No, procedemos a firmar su acta de juicio. ¡Bravo! 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 ¿Dónde? Wilberto Mesías. ¡Wilberto! ¡Allá está, lo pillamos! ¡Allá está! ¡Allá está, lo pillamos! ¡Allá está, lo pillamos! ¡Allá está, lo pillamos! que sí hay gente buena que quiere trabajar por su vida. Agradezco, agradezco su acompañamiento. Esto es la prueba y el sello sagrado que me compromete aún más con ustedes. Ese compromiso y esa voluntad que nace desde mi corazón para poner al servicio de ustedes mi nombre, mi capacidad, mi profesionalismo para dirigir en buen camino el rumbo del municipio de Pupiales. Desde hoy forjaremos futuro. Desde hoy vamos a hacer el respeto, vamos a crear confianza. ¿Por qué? Porque eso es hacer las cosas bien. Muchísimas gracias. ¡Viva! 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 ¡A la sede! ¡A la sede! ¡Muchas gracias! ¡No te pago! ¡No te pago! ¡No te pago! ¡Sí! ... ¡Buenos guayos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.